muy buenas en youtube vamos a un nuevo vídeo de jacuzza like a dragon vamos a encontrar el escondite de maguchi esa mafia china responsable de creemos que son los responsables del suicidio de el dueño del shop plan esta calle peatonal yo sabía si saoki segura al combate a ver que tal funciona un momento saltamos mira que y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú hablas de la compañera! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh! ¿Se ha estado acá? ¡Bitehero.com! ¿Es BITEHERO.COM? No se me vea el medio de jornada. ¿Los cuatro luchamos? Está guay, no son un grupo de tres. Mira el cliente. ¡Venga, Saoki! Sí. Voy a quitarlo. Venga, plena el equipo seguramente. Vale. Queda uno. ¿Este es mi quien? No se me llaman que escuchamos. Bienvenido. Nosotros somos no más importante. ¡Sれる! ¡Há supuesto! ¡Feliz Vite Hero! ¿Por qué es eso? ¿No es algo así? ¡Suscríbete! Todos nosotros? Te vas a pelear con el que venías a averloarlo Vaya que fuerte es Tome 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 ¡No! 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 うちが他の会社と違うのは 悪党撃退サービスも 受け負っているということなんです 悪党撃退サービス 先ほどのお客様のように チンピラなどのしょうもない 連中に絡まれた時に そいつらを撃退してあげるというものです 美人町は 非常に治安の悪いどん底の街ですから そういった自由が多いと思って 始めたんですが なるほどな だからさっきのやつは助けに入った俺を バイトヒーロー.comのに そのようですね いや、はや あなたのように 無性で人助けをするような方が まさに あなたのような人こそ ヒーローと呼ぶにふさわしい 本当に 気に食われやつを 殴っただけだよ じゃあ 俺 ちょっと待ってください なんだよ あの もしよければ あなたも バイトヒーロー? 俺もここで 人助けし はい うちのサービス 非常に好評いただいていて 依頼が その反面 依頼をこなす側 バイトヒーローの登録者が 悪党を撃退できるほど 強い人材って なかなか見つからなくて 現状 依頼を受けているのに 助けにいけないような 状況が生まれてきている この街は どん底の街 一般人には 危険がいっぱいです 一人でも 多くの人を 助けたい でも 私だけでは 案件を さばききれない だから 俺に 手伝えと あなたは 腕前も素晴らしい そして何より 弱い人を助け 悪を倒すという バイトヒーロー ドットコムは あなたのような人を 迎え入れたいのです もちろん 成果に応じた 報酬は 払わせていただきます いかがでしょう この街の平和のためにも お願いできませんでしょうか わかった どれだけやれるかは わからねが おー ありがとう ございます いっしょに 俺は カスガ一番だ よろしく たのぜ カスガさんですね では 詳細の説明を させていただきます おー Time Hero te otorgará las recomendaciones como dinero y objetos. Tendrán las misiones automáticamente dependiendo de tu progreso. Puedes comprobarlas en la media formada en el menú de pausa. La cuya incluye misiones de entrega en las que deberás entregar objetos específicos mientras que las misiones de rescate incluyen misiones de extermine en las que tendrán que derrotar a enemigos específicos. Cuando completes estas tareas, deberás informar a agentes en sitios modernos de 24 para marcar las misiones como completadas. Sin embargo, no hace falta informarse que las misiones de entrega y de extermine objetos. Eso lo arroga a la persona a la que has ayudado. La misión que completas obtienes puntos de membresía. Estos puntos mejoran el rango de héroe de Kasuga lo que permite acceder a armas especiales y misiones con mayores recompensas. Aceptas misiones más difíciles para obtener más puntos de membresía de golpe. Las misiones de desafío incluyen varias tareas que cuando se completan mejoran las recompensas de una misión de desafío completadas antes de conocer a giro y se verán automáticamente después. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué mosca se ha picado a la de repente? Ni se te ocurra mencionar Chinatown por aquí ¿Qué? La chile de la que está pensada no es más que una atracción de turistas al otro lado de la estación La gente que vive aquí son aquellos que fueron cruzados de esa zona hace mucho tiempo ¿Quieres decir que hubo una guerra territorial en Chinatown? ¿Qué son? ¿La Yakuza? Pero más muy descaminado Después de la guerra, Chinatown seguía haciendo una pasta Mientras que los chinos que viven aquí se pelearon por las migajas La flecha era tan grande que pensaban que se parecían sacar tajada Que tenían que hacerse con ella a la fuerza Pero la cosa no sale bien precisamente Es el rey que Morga ha quedado en la naturaleza delante de todo este tiempo El día de hoy es la piedra angular de los Liu Man de Yokohama ¿Qué? La gente que vive aquí son básicamente las descendientes de aquellos que fueron cruzados de Chinatown Perdieron la guerra, pero no tienen a dónde ir Así que si hablas como un gilipo hasta la gente te fulminará con la mirada Por no hablar de los Liu Man Entiendo No diré ni unos nimus sobre Chinatown Recordad que ahora estamos en el territorio de Liu Man No digáis que vamos tras Mauchi Empezad hablando de cosas tales sin importancia para que nadie sospeche Después, si veis una oportunidad para bronderar sobre el Machuchi A ver el charla ¿Queda claro? Vale Perdón Es mi apología atrás Podemos preguntar ya ¿Esta buena mujer? Esta foto es muy pintoresca ¿Pintoresca? Sí, las especies son muy tradicionales Yo podría sacar unas fotos bien guapas No te lo he dicho mal, pero yo no te lo he dicho no haría eso Si le vas por el restaurante en Ron con una cámara ¡Tás malo es! ¿Quieres decir? ¿Qué podría aparecer? ¿Algún matón? Madre mía El Ichiban tiene unas luces ¿Te refieres porque salida a los Liu Man de Yokohama? Madre mía Espera Vale, empieza ¿Eh? Se ha esfumado la señora Bueno, empieza Ojo, aquí hay ermitas Oh no, esto es uno de los Trator, ¿no? Sí Vamos a seguir No, 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 no No, no, no Adiós Bueno, ahora estoy saliendo , pero no estoy rápido No voy a ir más de una hora No solo vale, y entre los bollos al vapor y los bollos chinos los bollos chinos vale, después de los rellenos de fruta es mejor el melón o el lion mango el lion mango a ver, voy a hablar de el lion mango, de Yokohama, ¿verdad? para mí es muy raro madre mía, es juego de palabras que ha hecho uff, estos son problemas ya, bueno chicos, mi mal está mazadísimo, impresionante a que sí, hacer ejercicio todos los días da resultado y mi troja hay que estar fuerte entonces, tú trabajas entre bambalines y eso es, y estás en el restaurante Rau, eso quiere decir que quieres Liu la gente quiere trabajar como entre bambalines es fácil, pero hay que estar en una forma para levantar tanto peso pensaba que eras de los Liu mal, ¿cómo? ese es el terreno de los Liu mal de Yokohama, ¿verdad? pues ahora sabes dónde está su jefe, mauchi vete a casa, tío un segundo a ver, no tienes que hacer ninguna, tío de uno de estos se va a chivar y va a venir la mafia olvidemos el de mauchi ni siquiera sueltan pena de los Liu mal digo que son muy leales a este ritmo no creo que debemos el de mauchi no tires la toalla tan pronto tío, acabamos de empezar a preguntar tal vez no sea el resultado que queríamos pero parece que ha sido efectivo de todas maneras mira, mira, a buscarnos ¿tos Liu mal de Dios? sí, no cabe duda será mejor que te alejes mucho ¿por qué? ¿cómo que por qué? es peligroso para una mujer ¿cómo que soy una mujer, es peligroso? ¿qué sostenemos? No hace falta que me regañes Haz lo que quieras ¿De qué estás hablando? Nosotros solo queríamos comida auténtica No me toquéis los cojones Que estáis tramando No tenemos ni idea de lo que estás diciendo Es verdad Solo estamos buscando un buen sitio para papear Bueno, volvemos a la caza Vamos a dejarnos de marchar ¿Podemos dejar de hacerlo a los juntos? ¿Por qué andáis os meando? Decídmelo ahora mismo Está bien, soy un tío honesto Así que voy a asesinar Han asesinado al dueño del soplo en el que trabajaba Y parece que el jefe Maguchi Tuvo algo que ver Así que, dime dónde está Madre mía, ¿puede ser más directo? Al menos ahora vamos a tener que ir preguntando por ahí ¿No? Otra vez Necesito un respiro A ver si quieres de lo que quieres saber La reacción que tenemos Yo diría que Maguchi pinta cada vez más culpable Estupendo ¿Veis que es un momento para eso? Claro, ya tengo Mucho que estoy lista para esto No, no va a madurar nunca ¿Vas a madurar nunca o qué? Qué miedo Oye, ya una tío de Plumgarden Dile que apilé los cuchillos para deshollar Cuando la arranque la desapilé un mundo Y que haga manjú con ella Anda, manjú humano Qué creatividad Las límites sabíamos vivos a nuestras víctimas No os preocupéis Os desemarallaréis enseguida Y no notaréis el dolor Una manja cojonuda Venga Menos hablar y más Más chicha Nivel 14 Voy a darle al Al enterado Va que aguanta No, aguanta No, aguanta Me lleva el tos Esaoki Qué despensa tiene Vamos a seguir mirando Uno Voy a hablar Voy a hablar Muy bien Vamos a subir Ah Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Quienes que esto! ¡Ya está bien! ¿Dónde está el escondite de Mauchi? ¡Desembucha! ¡Vamos a matarme a hacerlo de una vez! ¿Cómo? No encontraréis ni un solo human capaz de recreacionar a sus hermanos por un poco de presión. Y aunque nos matéis... ¡La mierda! ¡Portar el rollo! Eso sí que es lealtad. ¿Las yakuza podrían aprender un par de cosas de ellos? Sí. Cuando tocas fondo a veces lo único que queda es la lealtad. Sí, impresionante. ¿Pero cómo vamos a encontrar a Mauchi ahora? Si nos dejan ver el público y no vayan cuando los viamos. ¿Qué pena que vayan a un solo human al que no le vaya el rollo mafioso y que esté dispuesto a traicionaros a la primera de cambio? Hay alguien. Está pensando en alguien. Yo conozco a uno. ¿En serio? Hay un Liu Man al que no le va ese rollo. Me refiero al tío que intentó extorsionar. ¡Ah, sí! Es verdad. Que tenéis un Liu Man. El de la esplanada, ¿eh? ¿Quién está? ¿Un amigo vuestro? Yo pillo que nos pidió dinero al cambio de protección en el campamento de indigentes. Es la hostia de Racka, ¿no? Digo lo que nos ayuda a cambio de algo de pasta. ¿Dónde está ese tal zen? Ojalá lo supiera, pero... Ahí viene. Ahí está. El calvorota reluciente. Es él. No me siguen en contraería tan rápido. Me he perdido las facultades. Estoy de casualidad, tío. Voy a dejar de disfrutar de una cosa que aunque sea. Venga. No sé. Me parecía bastante metido en el trabajo. No juzgues. Un libro por su portada. Lo que más tardan del tamaño luego lo la tienen. Pequeña. ¡Hala! ¿Estás simplemente viéndolo por detrás? Más o menos. ¿Pero tú por qué te pones tan nervioso? Vamos a hablar con él. ¿Pero tú por qué te pones? ¡Pero tú! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aprovechemos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, se echó bien chance, ¿eh?, ¿eh? Uy, está en contrario, ¿eh? Ahí está el local. A ver, a las escaleras. ¡Ni hao! ¡Iraxchai masé! ¡Ni hao! ¡Iraxchai masé! ¡Ni hao! ¡Iraxchai masé! Y ya mucho... ...no me hao... ¡Ni hao! Gracias por ver el video 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Van a decir que los cuatro hace algo? Que flojos son los pavos, ¿no? ¿Van a decir que los cuatro hace algo? 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 ¿Van a decir que los tres hace algo? ¿No? ¿Van a decir que los cuatro hace algo? ¿No? ¿Van? ¡No te lo quiero! ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Sópe Land? ¿Por qué el mavchis de la mavchis de la mavchis de la mavchis? ¿Por qué es el mar de la mavchis de la mavchis? ¿Es algo que es un error? Pero ahora, lo que pienso es que es un poco de verdad. Bueno, no sé si me entiendes a Mavchis. ¿Es un hombre que es un mavchis? Me he escuchado por el enví. El mavchis de la mavchis es laoma. ¡Mabuchis es lo que me llamas a Mavchis de la mavchis. De verdad, me lo llama a Mavchis de la mavchis. ¿Qué? ¿Tú que llamas a Mavchis de la mavchis de la mavchis? ¡No, es lo que llamas a Mavchis. Pero no, no, no hablo en inglés. ¿Como el mavchis de la mavchis? ¿No hay un mavchis de la mavchis? ¿No, no hay un mavchis de la mavchis? ¿Y tú? ¡Es una mavchis! ¿Qué es lo que se ha hecho? El niño que se ha nacido en la escuela, no hay niñas niñas. ¡Ryu-man! Hay muchos que tienen que escribir. Es una cosa que hace un día antes de la Hakuza. El equipo también está siendo un tipo de gente. Eso es una razón de la necesidad. ¿Qué es el Mabuchi? El Mabuchi también se ha nacido en la ciudad de la ciudad. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 a un row y llegar hasta este lugar voy a curar el primero porque esa cosa queda muy tocada después del combate este con C y Namba bueno pues como es el enfermer del grupo voy a ayudar a ello para que sin Namba no hubiéramos logrado pasarnos a este combate muy bien pues dejamos de aquí espero que os haya gustado este vídeo y despedidme de like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y